Sí, fíjense que sí, la verdad es que la gente está pagando, incluso ahorita lo que estamos buscando es cómo trabajamos para que haya una mayor agilidad en los centros de atención, que en ocasiones nos ha rebasado la gente que llega a hacer su pago, y ese es un tema, o sea, la gente en Aguascalientes es pagadora y nosotros pues tenemos que seguir trabajando por mejorar el servicio, pero lo que sí les digo es que sí se está trabajando para agilizar, no solamente en los centros de atención donde el trabajo es de manera presencial, sino que también la gente utilice más las plataformas, como lo que viene siendo mía.mx, y donde puedan también pagar en línea, y bueno, todavía estamos a la espera de que un corporativo de una gran cadena de centros comerciales, pues que nos autorice ahora y estamos también en eso, pero sí, digo, la verdad es que ha sido algo inesperado, y eso que hay más agencias en este caso que en comparación con la izquierda... No, ellos tienen sus procedimientos, y más bien lo que pasa es que ahí en este caso el representante legal estaba ya por vencer su credencial de elector, aunque todavía estaba vigente, pero sí solicitaron que se actualizara. La aplicación, entiendo que ya el área comercial nos está trabajando para poderla liberar lo más pronto posible.